de temas, nos vamos a hablar nuevamente de Jaime Villanueva, porque el último fin de semana se han revelado nuevos detalles de coordinaciones que habrá realizado con el presidente del Congreso, Alejandro Soto, y también con el exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Ambos han salido a emitir pronunciamientos rechazando este tipo de vínculos. ¿Y qué te parece si vemos qué es lo que han dicho en estos comunicados que han sacado ayer simultáneamente? ¿Verdad? Curioso. Este comunicado es de Alejandro Soto Reyes, presidente del Congreso de la República. Sobre las declaraciones de Jaime Villanueva muestro mi más firme rechazo y reitero lo dicho anteriormente. No me he reunido con asesores o ex asesores de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides. Jamás he tenido interés en negociar beneficios personales o ejercer presión a funcionarios, pues no he cometido delito alguno. Finalmente es necesario resaltar que toda declaración en el marco de las investigaciones que desarrolla el Ministerio Público debe ser corroborada con pruebas. ¿Y qué dijo el exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez? Que según Jaime Villanueva, no habría permitido que algunos fiscales como José Domingo Pérez o Rafael Vela, de alguna manera lleven a cabo investigaciones que él tenía que realizar. Este es el pronunciamiento que ha emitido el doctor Pablo Sánchez y dice que ante estas declaraciones que afectan su honor y su desempeño, niego y rechazo, señala, por tendenciosas, guiadas por resentimientos y odios sin acreditación alguna. En mi trayectoria profesional, señala, siempre ha actuado con prudencia tanto en lo público como en lo privado y jamás me atrevería a pedir favores contrarios a la ley. Quienes realmente me conocen pueden dar fe de ello. Esto es lo que ha señalado. El exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez, todos ellos de alguna manera van a tener que declarar, ya sea ante el fiscal de la Nación Villena o ante la fiscal Delia Espinosa por estos dichos de Jaime Villanueva. Y cada vez vamos conociendo más porque son varias las declaraciones que ha dado precisamente el ex asesor de Patricia Benavides, Jaime Villanueva. Casi hemos tenido en totalidad la declaración que dio el 30 de enero. Posteriormente hemos tenido conocimiento de otro extracto de su declaración del 24 de enero, también del 5 de febrero y del 8 de febrero. Claro que sí. Bueno, todos estos testimonios van a tener, como ya le hemos dicho antes, que ser corroborados por Jaime Villanueva porque involucran a diferentes sectores políticos.